¿Ustedes qué opinan de esos personajes? Como que ya perdieron la esencia del movimiento solidero La gente va a bailar, no ver el show ¿Sientes que te regañó la chamba? Y luego el otro, ¿a qué horas llegas? Es que mira, no llegas Mira Julián, lo que yo te estoy diciendo Yo no puedo hacer que a su público de él le guste a Fuerzas La Lorana Y hoy nos encontramos con Papá Changa Ya nos acaban de bautizar como el nuevo papá del medio metro Próximamente vamos a estar en el show Me gustaría preguntarle a Pirata, ¿cuándo va a ser su aniversario? Él es el Luis Miguel de los Unidos El Chaputín, el Colorado Ya llegó la Nicole Con su marido Con el paso de la muerte Llegamos por fin al evento con el Rey de Reyes Así es Hola mis amigos, un saludo una vez más para todo el público de Richard TV Y hoy nos encontramos con Papá Changa Nos va a jalar un poquito las orejas Le platicaba al piratita de que ya no era tantos eventos ¿Qué le decía? Yo te voy a decir este momento Juliáncito ha hecho en un ratito lo que la Changa en 55 años Fíjate nomás Yo he andado picando piedras desde abajo Y tú lo hiciste hace poco tiempo Aguas, te estás quemando Pirata aquí, pagué para acá Agarra una fecha buena Cobra bien Y no te quemes Porque aguas con la caída El sospecho de Don Ramón tampoco es bodega Lo dice, ¿no? Yo estoy bien agradecido con él Porque desde la primera entrevista Él dijo Piratita, te viene esto Y fue cierto, ¿no? Y su comentario es muy bueno Por eso yo les he dicho a los organizadores Richard, ¿saben qué? Échenme la mano O sea, yo me paso de noble Ya vas de pasada De una vez, vente para acá Y te queda 20 minutos Ya cuando me voy saliendo Pirata, una foto No puedo y yo siento que hasta le estoy faltando El respeto al público Por eso qué bueno que se haga este video Para que también los organizadores No me presionen por ese lado Richard Como ahorita llegué temprano Puedo convivir con la gente Pero en lo contrario Si me están esperando en otro lado Ya no puedo hacer eso Richard Usted fue una pieza fundamental Que Pirata estuviera en las grandes días Si yo voy al lugar de él Yo nomás voy a tocar Una sola vez En un evento Que son 365 veces Voy a tocar No a dobletear Ni a tripleteear Porque no vas a quedar bien En cualquier lado Tómalo a este señor Que hemos sufrido desde abajo Y aquí está la jueza Dios bendito Yo le dije Este chavo va a llevar Algo ¿Sabes cuál es la clave y el secreto? La humildad La sencillez El cuidado de los niños de la calle Estás bendecido por Dios Y vamos a trabajar ¿Sigues con la humildad mi curiosidad? Al mil por ciento Richard El que nace así Ahora sí que no se nos quita Mi Richard Yo mis respetos Para todos mis compañeros sonideros De la forma que sea Ahorita pues aquí Que tengo presente Al señor Ramón Rojo Quiero darle las gracias Por tantas lindas palabras Que me ha dado Desde el primer día Lo que él me dijo Se cumplió Y qué bueno Que se tocó ese tema Yo le voy a pedir A toda la gente Que va a ver este video Que también piensen en mí No es que yo sea tonto Soy demasiado humilde O demasiada bondad de mi parte No me traigan presionando Que vivo de puras presiones Es que ya me tengo que ir Me están esperando allá Puedes convivir con la gente Puedes atenderlos Y no verme mal Me tengo que salir corriendo La gente hasta se enoja La otra me aventaron hasta piedras Está bien pero cuidado Hay muchos accidentes en la carretera Corrí rápidamente Las 140 Por favor Dios no quiera un accidente No vas a llegar A donde vas a llegar Mira papá Juanito Ya está bailando el medio metro Ya está bailando el medio metro Eh, 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 eh A medio metro Que baila el medio metro Hay veces que le ha tocado A su nuevo pirata Estar trabajando Fíjese nada más señor Ramón Desde Cuernavaca Se va hasta Puebla En la tarde voy a un balneario A Cuernavaca Por la tarde noche En Puebla Y cierro en Toluca Ya en la madrugada Mucha gente piensa No, que se anda con la envidia Con la avaricia No es cierto Yo no tengo nada de eso Lo que pasa es que yo quiero complacerlos Quiero estar con la gente Pero ahora yo quiero Que la gente piense en mí Richard Yo sé bien que muchos dicen La gente no va a pensar en ti Yo sé que sí Richard Porque ya tenemos más relación con la gente El sábado 27 de mayo Cuatro eventos No, no manches Richard Desde hoy traigo la presión encima Me voy a ver en la pena De decirles que ya va a ser raro Que yo dobleteé Porque no estoy quedando bien Le estoy faltando el respeto a la gente Richard Y niños Yo venía nomás a la foto Y ni siquiera se la toman Porque yo ya llevo prisa Y también déjenme descansar Unos tres días a la semanita También Cuando uno está allá arriba No come bien No duerme uno bien Cuidado Porque con el tiempo Ahí vienen las enfermedades Ni con todo el dinero que tengas No te puedes Ahí ves que curar Mejor llévetela Tranquilo Así ¿Saben qué amigo? Yo nomás toco una vez ¿Por qué? Por mi público Y por mis saludos Tan tan Se acabó Como dijo el señor Ramón Ando uno de las carreras Lo otro día Nos estampamos atrás De un trailer Richard Gracias a Dios No pasó a mayores Quedó en faritos Y fácil Y todo ese rollo Y la presión De que no llegas Y luego el otro ¿A qué horas llegas? Es que mira No llegas Hay problemas por ambos lados ¿Usted qué opina? Que a pesar de los éxitos Hay solideros Limitándolo Y muchas veces Burlándose del trabajo Que ha logrado Piratas Mira Julián Hay muchas críticas Constructivas Y muchas críticas Negativas ¿Cuál es eso? Las negativas Se le remala el hígado Porque dicen Oye yo tengo Millones en equipo Y este canijo Jala más gente Que nomás llega Y pones un laptop Lo que yo te estoy diciendo No es crítica Cuida tu salud Cuida tu público Nuevamente Y échale ganas No dejes caer Con envidia Y yo que ya estoy grande Tengo un montón de envidia Este viejito Que ya se retire Y la atención al público Una cola para sacarte Una firma con la caña Estaba yo cansado Igualmente mi gran amigo Juanito Duarra Somos contemporáneos Sonido Sonido Yambao También fue una de las personas Que te abrió los espacios Las primeras veces Que empezaste Tú a salir Dile al público ¿A dónde te llevamos? Ese día va a ser inolvidable Fui a su humilde casa Estuvimos en la azotea Algo bien padre Bien bonito Que en realidad A mí me ayudó mucho Que por cierto Yo le dije a la gente León Yo voy a llevar a Juanito A lo mejor no pude Por lo económico Y las situaciones Pero primeramente Dios Papá Juanito Se va a León Guanajuato Habíamos visto ya León Guanajuato Pero León Guanajuato No brillaban sus sonidos Y Pirata Es el primer sonido Que llega a brillar Y no solamente brilla Sino llega a alumbrar A muchos sonideros Con su talento Y abre las puertas En los medios de comunicación En las televisoras A que muchas personas Voltearan a verlo Lo he dicho Rezo y quedito Aquí está Don Ramón No me va a dejar mentir Seguimos viviendo Otras nuevas generaciones En el cual a mí Me da mucho gusto Porque el sonido pirata Viene arrasando Muchos pequeñitos Que esos pequeñitos Son las nuevas generaciones Que a futuro El día que ya no estemos nosotros Ya no lo vamos a ver Dios quiera Y esas nuevas generaciones Son las que van a seguir Manteniendo este movimiento sonidero Estar conviviendo Con dos personas Que son instituciones Así como estás parado La gente ya te ve como ellos Es el regalo más bonito Que Dios me ha dado El señor Ramón Juanito Y todos los que he conocido Yo pienso que Para mí Para mí Es el mejor regalo Que Dios me ha dado Ya fui a su casa Del señor Ramón La casa de Juanito Duarte ¿Con qué se paga eso Richard? Yo pienso que Y el cariño de la gente También Y de mi música Pues gracias a Dios Que le ha aceptado a los niños Hasta gente grande Gente que ni sonideros son Y por eso estamos aquí Mi Richard Pa' chale ganas Señor Ramón Mi Juanito También hay una pregunta Él lleva al medio metro Lleva a la cholondrina ¿Ustedes qué opinan De esos personajes? Llevaban a la mejor Show Ballet ¿Tú viste show ballet? Pero estos no bailan ni parejo Uno pa' allá Otro pa' acá Uno que no tiene ni tamaño Bueno yo francamente Opino una cosa Como que ya perdieron La esencia Del movimiento sonideo La gente Va a bailar No ver Show Los niños chiquitos Ya se cariñaron Tanto con el piratita Como medio metro Y los demás personajes Pero yo no quito el dedo De mi estilo De lo que ha sido La changa Con la música Tropical La salsa La matanza Como dice un señor La changa Nunca cambia de moda Siempre será La changa Este viejito Ya llenó el zócalo ¿Quién lo puede llenar? Nomás dime Mi Juanito ¿Usted qué opina? ¿Se ha puesto Este sombrero de pirata? Yo me lo pongo Con todo el corazón del mundo Porque gracias a él Se volvió a levantar Un poquito el movimiento sonidero Yo quiero decirle a la gente Que no Yo también vengo De la cuna De los sonidos Donde se gasté También mi lanita En tantos y tantos Importados Que comprábamos Hay muchos sonidos Que hoy en día No hicieron eso Ramón Estamos regresando A la época Y hay gente joven Como Memo Mix Mira papá Juanito irá Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo A bocho Eh Eh Ahí está el medio metro Dice que la va a sacar De trabajar don Ramón Te voy a sacar De trabajar Mi medio metro Estamos platicando Todo sobre la historia De sonido pirata Y como a ti A Nicole Porque muchas veces A ustedes Pues es difícil Que les den trabajo Como les he comentado En los videos Casi no hay trabajos Que te discriminan Por la estatura Uno va con la ilusión De que te van a dar trabajo A pesar de que tengo Una profesión Trabajo de chofer De chofer Lamentablemente Es muy difícil Como decía Su Ramón Él tiene su esencia Y pirata viene a conquistar Un público nuevo Un público de niños Y con esos grandes personajes Lo que más se te aplaude Es el ingenio Que has tenido Para poder renovar Si bien es cierto Mucha gente se quedó Con los sonidos de antaño Pero todo se renueva Así como la tecnología Se renueva La verdad yo creo que le ha dado Una nueva figura Un nuevo auge Y más popularidad Al momento sonidero Mil felicidades Mira aquí está Su hijo de papá Juanito Mi negrito Yo siempre bien agradecido con él ¿Por qué? Porque andamos en lo mismo Y yo le deseo lo mejor a él Muy buenas noches A toda la gente Como él lo dijo Están viendo grandes estrellas Que en verdad Han hecho nuevo público Apenas hace tiempo Yo subí un video Que en verdad me encantó Porque los niños Están creciendo No a través de las drogas De los golpes Como antes se pensaba De nosotros Que somos sonideros Yo en especial llevo mucho Tiempo en este espacio Y el que ahora Los niños estén bailando En un escenario Es algo mejor ¿No? Porque se va a ir haciendo Cada vez un lapso más grande ¿Te gusta el estilo? La verdad Te voy a decir la verdad Richard Si me gusta ¿Por qué? Porque ha hecho algo Que tal vez nosotros Que por mucho tiempo Ya pedíamos Que se hiciera algo diferente ¿No? Tal vez él llegó con Esa chispa Que le faltaba Al mundo sonidero Mucha gente lo critica No saben lo que él ha sufrido Oye, él tiene la estrella alta Y ojalá nunca dejes de brillar Mi pirata ¿Quién llegó mi pirata? ¿Para aquí? Fíjate nomás Ya llegó Chaputín Colorado Cholondrina El bocho Limpia tu cabinita Piratita La nueva moda El pirata El medio metro Cholondrina Nicole El Chaputín El Colorado Pláticanos esa parte ¿Sientes que te regañó la chamba? Fíjate que no lo siento Como regaños Son como buenos consejos Es que un señor De tanta experiencia Y no nada más él Papá Juanito Y cualquier señor Ellos ya tienen años En este medio ambiente Richard Yo creo que a lo mejor Si de repente nos podemos equivocar Pero yo pienso que está difícil ¿No? En cuestión de todos los comentarios A mí me gusta Yo agarro lo mejor Richard En cuestión de lo que dicen ellos Que pongo las mismas canciones La gente me lo pide Richard Y ahora sí que Mi respeto es para su público de él Yo no puedo hacer que a su público de él Le guste a fuerza la Lorana Como él dijo Son nuevas generaciones Richard Y el solecito Salió para todos Papá Para todos los sonideros Mis respetos De verdad Y los aprecio Y les deseo lo mejor Y aparte estoy aprendiendo Mucho de ellos Richard Entonces en cuestión De que yo me sienta nunca Yo lo tomo como un consejo Richard Y bien agradecido con ellos Este es papá del medio metro Ya nos acaban de bautizar como el nuevo papá del medio metro Próximamente vamos a estar en el show Juanito Duarte Juanito Duarte Juanito Duarte ¿Cuántos años llevas de trayectoria? 44 El día que me muera y que no lo trajo Primeramente Dios Papá Changa Papá Juanito En aniversario del sonido pirata En la esplanada Con mi producción del sistema leñal Se acabó la leña Se acabó la leña niñas Señor Ramón Siempre el pirata está tocando la Lorana Así como la Changa siempre tocaba La monjita voladora Se vuelve a repetir la historia Son éxitos Del piratita Por ahí la de la cumbia Lorana Taca taca Es el estilo de él Y pues yo ¿Qué puedo decir? Se nos metieron los chavos El Chaputín Calarado Y el amigo el Bocho Él es el Luis Miguel de los sonidos Creo que Que ya no va a ser el Bolcho Porque todos decían Que era el hijo de Carlos Villagrán Comentaba Ramón De la chiripiorca De la monjita voladora Acá la Lorana con el taca taca Y yo ando tocando La otra Lorana Pero sin taca taca Está tocando la de Juan Jambaú Juan Jambaú La que te hace cantar Todos tienen su canción Excepto el Bocho Y el Chaputín Son obvio Son obvio Ya tienes dos parejitas En el grupo Ya hay dos parejitas Son obvios Para Nelly, para Vélez, para Luque Para Cómodo, Martín Ya está grabando Vamos a saludar un trinco en esa noche De parte de Solino Ahí viene el señor Ramón Rojo Y a Solino la Checa Gracias, amigo Juliosito Ya llegó la Nicole Con su marido Amientale el paso de la guitarrita Nicole Mire, papá Mire, el paso del vibrador Mire, el paso del vibrador Mire, el medio metro El paso de la muerte No deseo que traje el piratita, ¿verdad? El otro día terminaron Porque tenían problemillas ¿A poco? ¿A poco? Le pidió una media disculpa Ahí está, está la Cholondrina Ya llegamos ¿Hora qué? A todos ustedes De verdad, muchísimas gracias ¿Algo más que les gustaría mencionar? Pues ahí están los metados a la boda Una boda muy pequeña Algo más ¿Cuándo es la boda? Saludos, banda Y síganse suscribiendo al canal de Richard TV Muchas gracias Y hasta la maldita Suscríbete al canal de Richard TV Ahí está el Chaputín Las camas de Richard TV Siempre llevándole lo mejor Lo mejor Suscríbanse Compartan el video Dejen sus comentarios Por Richard TV Siempre haciendo la diferencia Mira, tita Mira nomás la cabineta Y alita Los chamecos ¡Vámonos, único!